¿Qué tal amigos de EmprendedoresTV.p, tu canal por internet? Estamos conversando con Mario Guerrero, él es analista principal del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank y nos va a comentar acerca de estas noticias que tenemos, cómo es que el gobierno con cierta cautela habla de un crecimiento por debajo del 6%, pero siempre anticipando riesgos. ¿Es probable que el precio del petróleo pueda llegar a los 115 dólares o quizás a un nivel más alto? Sí, efectivamente, el precio del petróleo es una de las variables más difíciles de proyectar, es uno de los precios muy ambivalentes, o se mantiene estable o cuando salta súbitamente hace movimientos bastante bruscos. Hoy en día el precio del petróleo evidentemente genera un riesgo para la economía mundial y también para nosotros, toda vez que los conflictos que se están generando en el Medio Oriente, la política nuclear de Irán, Israel, mantienen la expectativa de que en cualquier momento pueda generarse un sobresalto en el precio. En estos momentos se está cotizando alrededor de 103 dólares el barril. Los precios locales, por ejemplo, mantienen un rezago aún moderado con respecto al precio de nivel internacional, pero claro, eventualmente un precio que podría saltar hasta 115 dólares el barril sí podría evidentemente tener un efecto en el corto plazo sobre la inflación y de ser un evento o una alza más persistente en el tiempo sobre el crecimiento de la economía mundial. Ahora, ¿qué otros riesgos estima? Porque también el ministro Castilla la semana pasada habló de otros defaults. España, ¿cómo se encuentra España en estos momentos y cómo podría afectar esta situación en la plaza local? Mira, el tema de la insolvencia fiscal en Europa es un tema que nosotros vemos como un problema de mediano y largo plazo. Definitivamente, tanto Estados Unidos como Europa han venido combatiendo un poco la crisis financiera, básicamente en función de la inyección de liquidez, cada uno con sus modalidades, obviamente, pero eso lo que ha hecho es básicamente mantener los mercados financieros a flote, pero no atacar los problemas de fondo. Es el alto endeudamiento de personas, empresas y sobre todo de gobiernos. Entonces, en la medida en que han venido aplicando políticas de ajuste, justamente para buscar equilibrar sus cuentas fiscales, todo va a depender de qué tan comprometido se encuentra la población en función de esas medidas de ajuste, cosas que no son nada agradables. Ni un país en la sociedad está dispuesta a pagar más impuestos o que se le recorten los programas sociales. Esta va a ser definitivamente una prueba de fuego. En los últimos días España, digamos, que ha tenido más ruido, principalmente al conocerse que el sistema financiero español ha recurrido a préstamos o a financiamiento récord por parte del Banco Central Europeo, es decir, las necesidades de liquidez son mucho mayores. Por lo tanto, eso mantiene latente aún el riesgo de que probablemente puedan necesitar futuros o adicionales paquetes de ayuda. Y en esa misma situación, como España, está Portugal y está Italia también, que mantienen un poco la expectativa de los mercados financieros. Claro, y eso significa en muchos casos que a pesar de que los bancos en plazas como la nuestra pueden estar bien, los españoles me refiero, el español concretamente, eso podría de alguna manera, si es que desde la matriz, hay políticas, las políticas se aplican en general, o sea, por ahí puede haber algo, ¿no? Los requerimientos principalmente ahora de los bancos europeos es tener liquidez, ¿no? Y es probable que obviamente si sus subsidiarias en el resto del mundo, sobre todo aquellas en mercados emergentes, se encuentran en una posición mucho más sólida, pues requieran liquidez. Generalmente esto se realiza a través de la distribución de dividendos, ¿no? Una subsidiaria en un mercado emergente, pues obviamente va a buscar, ante solicitud de la matriz, tener una mayor distribución de dividendos para poder remesar esos flujos hacia los países de origen, ¿no? Es muy probable. Perfecto. Ahora, coméntenos un poco acerca del desempeño nuestro. El J.P. Morgan dice que podría crecer 6%. ¿Está siendo muy optimista el J.P. Morgan? De acuerdo con el ministro de Economía, efectivamente hay un optimismo cauto, se puede decir, en función de los riesgos que estamos viendo, pero los números nos digan que el desempeño viene siendo mejor de lo previsto, al menos en el primer trimestre. Porque la construcción no tenía el mejor de los desempeños, parece que se está recuperando. No venía, pero se ha venido recuperando ya en los primeros meses del año, incluso creciendo ya a ritmos de dos dígitos, no solamente impulsado por la construcción derivada del sector privado. ¿Minería también, no? Algo de minería, ¿algo no? Los flujos de minería, a pesar de los temas de conflicto social, y de que hoy parece que se conoce algo de eso. Los flujos han venido con buen ritmo, y en el tema de construcción también ha influido la recuperación de la inversión pública, sobre todo a nivel de gobiernos regionales y locales, que fue uno de los factores que generó esa desageneración del sector el año pasado. Durante estos primeros meses del año, el gobierno general, el gobierno central, no ha podido mantener un ritmo de ejecución deseado, principalmente debido a factores climatológicos. Lo hemos visto, las lluvias en buena parte del país, pero se espera que ya a partir de estos meses, una vez que los factores climáticos se estabilicen, nuevamente se retome el dinamismo de la inversión. ¿Y eso podría empujar más el crecimiento entonces? Sí, por lo menos podría mantenernos en un ritmo, si no es alrededor de 6%, incluso siendo algo optimistas, por encima del 6%, vemos muy bien el desempeño del consumo, viene creciendo a tasas importantes, sostenidas, gracias a la recuperación del empleo y el crecimiento de los ingresos. Y esto lo vemos cuando vemos créditos de consumo, cuando vemos la demanda que hay por flujos para tarjetas, la expansión de centros comerciales, las ventas récord que se han generado en marzo de vehículos nuevos, las ventas proyectadas de electrodomésticos, las expectativas por la campaña del Día de la Madre, que ya se viene. Los despachos de cemento, imagino que también. Despachos de cemento, que en el primer trimestre han crecido algo más de 12%. Esto es un conjunto de indicadores que nos dicen que a nivel interno el Perú está registrando un desempeño bastante interesante. Si hacemos el supuesto, ¿cómo estaríamos creciendo? Imagínense, sin estos riesgos, o si no hubiera habido crisis internacional, que tampoco nos ha golpeado felizmente de manera significativa, tranquilamente podríamos estar pensando en niveles de 8% como crecía el Perú hace algunos años. Que también traería sus problemas y complicaciones. Exacto, porque un crecimiento demasiado rápido, y lo vimos en su momento, generaba cuellos de botella en el sector eléctrico. Así es. Porque obviamente la demanda no iba a la misma velocidad de crecimiento de la oferta y eso podría generar... ¿A qué nos llevaría en este primer semestre del año? ¿Un crecimiento de cuánto más o menos? Yo creo que estamos ya con un crecimiento más... Cada vez es más probable un crecimiento de 6% si uno es ligeramente por encima de 6%. Entonces, ¿hay buenas proyecciones para aquellos que quieren entrar, por ejemplo, a lo que es consumo, a lo que tiene que ver con ventas en general, comercio? Sí, en general el sector comercio, el sector retail, vinculado a la demanda interna, está teniendo... No habría que tener dudas de invertir. Yo creo que muy buenas expectativas. La posición macroeconómica del Perú, hoy, 2012, es mucho más sólida que incluso momentos previos a la crisis financiera internacional de 2008. Incluso... Y esa solidez se ha ganado incluso en una época difícil. Muchos más defensivos en términos de reservas, mantiene un país que mantiene los equilibrios macroeconómicos y todo esto también va a ser evidentemente comentado y seguramente será materia de opinión en este roadshow que está bien... que empieza a partir de ahora, en Perú, en Londres. Así es. En Londres, que va a ser algo muy interesante también para buscar atraer inversiones. Efectivamente. Muy bien, señor Guerrero. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Muy amable. Amable a usted. Gracias a Mario Guerrero, analista principal del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank. Hacemos una pausa, volvemos con muchas más. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!